Ya a un día de iniciar un nuevo reto de nuestra categoría U13 para los Juegos Intercantonales 2023. ¿Qué disciplina? En sí, la Federación Deportiva de Tunguragua, junto a su departamento metodológico, por la premura del tiempo solo habilitaron cuatro disciplinas, fútbol, baloncesto, taekwondo y atletismo. Por el tiempo no se pudo hacer los debidos procesos, pero vamos con las disciplinas de fútbol y baloncesto. Hay que considerar que siempre los intercantonales es una categoría U13, entonces siempre nosotros estamos en esos procesos de formación. Este año ya estuvimos preparando a nuestros equipos en las diferentes disciplinas, mayo, junio y julio. Se suspendió en esas fechas y ahora en este mes nos informaron que se va a habilitar, entonces se retiró también varias disciplinas deportivas, pero por lo general es la categoría U13 todos los años. Sí, en la disciplina del fútbol, el año anterior en los cantonales nos colocamos en segundo lugar, hicimos un buen papel, llegamos a la final y en baloncesto, siempre nuestra disciplina emblemática en el cantón, en varones son los campeones vigentes y mujeres de igual manera tienen el vicecampeonato. De mañana la inauguración a las cinco de la tarde, pero ya arrancamos con la participación de fútbol a las dos de la tarde. De igual manera como nuestro cantón en ciertas disciplinas, le pongo un ejemplo, hermano cantón de baños, me parece que solo participa con varones, no mujeres y así dependiendo, ajustándose también a sus recursos y a los procesos que llevan, han ajustado sus disciplinas. Gracias. Gracias.